¿Qué vas a prepararme con esas tipas? Tú de mí no te vas a afirmar. ¿Eh? ¿De mí? ¿Qué pasa? ¡Lafaela! ¡No te toques! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué tú me estás faltando? ¡Lafaela! 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 ¡Me la acabas de encontrar con dos prostitutas insuficientes! ¡Vale, se sinalizaron! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Lafaela! 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 ¡Vamos! ¡Lafaela! 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 ¿Qué está pasando? Tómate esto. Estás muy alterada. ¡No quiero nada! ¡No te voy a dejar ir su amor! ¡No te tomas eso! ¡Lafaela! 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 ¡Qué gracia eres! No entiendo qué está pasando ahí. Nada. No pasa nada. Tengo problemas. Como todo el mundo, Antonio. Discúlpame. No me quería meter en tu vida. Perdón. ¿Qué gracias, mamá? ¿No me puedes dejar solas? Rafael y yo vamos a tener una conversación de hermanas. ¿Me puedes explicar en qué momento Salvador y tú? Y empezaron a faltarse al respeto de esa manera y a insultarse. Si mi mamá me viviera, ¿sabes lo que diría? Te moriría de la vergüenza. Que no entiendo, me entiendo cómo dejé que esto pasara. Bueno, la verdad no lo sé, pero si Antonio me hubiera hecho lo mismo, créeme que lo mato. Le corto todo. Es lo mínimo que había por una traición así. Pero ¿sabes qué es lo peor, Cavi? ¿Qué le valió? Lo caché con dos pirujas asquerosas. ¿Y me se invutó? ¿Es que tienes que hacer algo? ¿No puedes permitir algo así? O sea, ¿no? La verdad es que yo estimo muchísimo a Salvador y pero con esto ya a veces se me cayó al suelo. Tienes que dejarlo. ¡Ay, es claro! No es tan fácil. Es el papá de mis hijos, es mi esposo. Yo lo amo. ¿Se puede entender que no, no, no? Él te fue a engañar otra vez, te puso el cuerno, te fue a infiel. Si ya no es una vez... Bien, tengo la culpa. No hace nada justificar. Yo le fui a infiel primero. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No digas tonterías, Rafaela, por la... ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? Yo fui la que mandé a la fregada de este matrimonio primero. Y esto es un castigo. ¿Es Héctor Gabriela? No, 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 Marcela, soy yo, Gabriela. Disculpa si te desperté. Sí, Gabriela, me despertaste. António me advirtió que no te llamara tan temprano. Me dijo que seguramente no habías dormido bien. Pues la verdad es que no me puedo esperar, te juro que tengo los nervios de punta. ¿Hay noticias? Dime, ¿se ha sabido algo nuevo? No, no, no se ha sabido nada nuevo, pero te voy a pedir que por favor no marques a la casa. Este teléfono está intervenido. Mejor háblame al celular. ¿Cómo intervenido? No, sí, 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 Marcela, no te preocupes, lo entiendo. Te llamo más tarde. Oh, bueno, llámame tú. ¿El teléfono de la casa de mi hermano está intervenido? Pues normal, ¿no? Pero la colegia tiene que estar atenta a las llamadas. Ay, Dios mío, ojalá que todo salga bien. Ay, por favor, Diosito, que aparezca mi sobrina que se acabe esta pesadilla espantosa. Y pues también ayuda a mi hermana Rafaela, te lo pido. Oye, por cierto, ayer me dejaste intrigado. ¿Qué pasó con tu hermana? Fue terrible, ni siquiera pude dormir. No, hombre, si te lo cuento ni siquiera lo vas a creer. Así que, por favor, no me hagas hablar. Bueno, está bien. Ni una sola palabra de lo que te voy a decir porque tú eres mi esposito, ¿eh? No, 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 entonces no me cuentes. No, 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 sí te voy a contar porque me urge sacarlo. ¿Que no te das cuenta que si no se lo cuento a alguien voy a explotar? Anoche Rafaela encontróse en la oficina con dos mujeres. ¿Qué? ¿Con dos mujeres? O sea, pero me va haciendo... O sea, con dos ejecutivas. ¿Ejecutivas? Eran dos prostitutas, dos zorras de la calle. Desde lo más corrientito que hay. No, de verdad que pobre de mi hermana. Y se va a dormir aquí en el gobierno tan calladito que se veía. Todos somos muy buenos, todos. ¿Ya te vas? ¿No sabrá oído? No creo. Gracias. Sí se puede. Me gustaría que me muestren las fotos finales antes de subirlas a mí. Cuenta con ellas. Y quiero felicitarte por todo esto que has logrado. Es impresionante. No se te vaya a olvidar que te espero en el Congreso de Arquitectos. Ahí nos vemos. Gracias. Ahí te veo. Chao. Tomás, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser así? Ya fuiste infiel a mamá. Te vi en tu oficina con dos viejas. Gracias. Acá llegaste a dar con Ingrid. No vueltas. Bueno, vuelta. La Arquitecto del baño, felicidades. Gracias. Qué guapa. Muchas gracias, tío. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Sí. Qué guay. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pa, ahí está mi mamá. ¿Vamos? Vamos. Gracias. Hola. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Hola. Bien bonita, Teresa. Ay, muchas gracias. Mami. ¿Ya viste lo guapo que se ve mi papá? Yo le ayudé a elegir su auto. Tienes muy buen gusto. ¿Salí? Salí. Oye, Abelardo, creo que ya estamos todos. ¿No quieres decir unas palabras antes de empezar? No, no. Por el momento no. De hecho, espérame aquí. Abelardo, ¿quieres ver las fotos? Sí, pero vamos a la oficina, ven. Con permiso. Miradlo, me lo hago. Voy a la oficina. ¿Voy a la oficina? No, no. ¿Qué pasa?